También el club de baile de los, de los, este, americanos Esto suena y dice, por ahí ponme un mensajito, este, Carlito Lilares Para saludar a tus amigos, ya no me acuerdo como chingón, se llaman, club Puro güey que sabe bailar, chingón, chingón Puros americanos, puros pinches caballos, pero bailan chingón Esto se llama Ah, ok, ya entendí Que huele, señor Richard No sé por qué, solo quieres recibir Si ayer a ti yo te di, ¿por qué te escondes ahora? Yo sé que tú, no gastas aunque no comas Toma y dame, dame y toma Te corto mucho tu transmisión, pique por eso Pague su internet Toma y dame, caramba que yo sé que tú Lo quieres todo para ti Pero la vida no es así Toma y dame, caramba que yo sé que tú Lo quieres todo para ti Toma y dame, caramba que yo sé que tú Lo quieres todo para ti Pero la vida no es así Toma y dame, caramba que yo sé que tú Lo quieres todo para ti Pero la vida no es así Toma y dame, caramba que yo sé que tú Toma y dame, caramba que yo sé que tú Incuallitos de vida Ya tomé Está para a mi amigo Andrés Formé Que es Ayala Gata Montpag Negro que les afloja Toma y dame Si yo te doy Está para toda la gente Por la ciudad con nosotros Porque no me das un poco Aunque sea de ñame Gata Montpag Es chapa ya Vamos a mandar mi saludo corte Que tú Conoces a Santa Cajaba Dice y suena Como se dice por compartir El video con tu amor Gata Montpag Es chapa ya Toma y dame Que ya estamos en paz, vete pa' allá te digo, mira, que toma y dame y quédame Ya estamos en paz, echa pa' allá, toma y dame Apachurro y más Ya para el amigo Jorge Tello, también para mi amigo El Pajarito, Club de Baile Se me olvidó como chicas en el club de baile, Jorge Recuérdame, para Carlitos Quiroz Mi amigo también Alex Quiroz, aquí en Saunet Sin Yuga Llegó la participación de mi amigo de Sonido Tejano, ¿cómo no? Dice Apachurro y más Para Jorge Mix, de parte de su esposa, Lupita La Traviesa Ahí va, ahí va Toma y dame, dame y toma Dice Andele Camino de Mares, si esto no suena Aquí en Cusa de la Foma Ya estamos en paz, echa pa' allá Toma y dame, oye Que ya estamos en paz, echa pa' allá Club de baile, pajarito y sus estrellas Ya estamos en paz, echa pa' allá Toma y dame Vete, vete, vete pa' allá No me hables más, caramba Toma, que toma y dame, y que dame Ya estamos en paz, echa pa' allá Toma y dame Que la rumba que traigo, la rumba que traigo Es para mí nomás, no, toma y que dame Ya estamos en paz, echa pa' allá Dice un saludo para la familia Hernández Cambrón, parte de Edith Celia Vamos a estar de parte de Edith también Edith Celia Edith Celia Cura Cedic Hora para la familia Hernández A ver, dice cabrón o cambrón No sé, a lo mejor estoy equivocado Dice un saludo para la familia Hernández cabrón Cabrón, cabrón A no cambrón De parte de Edith Y Celia